buenos días cómo están numatsu no valquirie todo comienza cuando los dioses se reúnen con el objetivo de decidir si la humanidad debe vivir o morir una valquiria propone que los dioses y los humanos luchen una última vez para tomar tan difícil decisión así 13 humanos pelearán con 13 dioses para resolver el destino de la humanidad desde ya le digo que este es un buen anime el mejor que he leído uno de los mejores para el 2021 sólo recomiendo 100% se estrena en 2021 sin fecha de determinación trailer en la descripción del vídeo y tres humanos pelearán contra 13 dioses me estoy leyendo el manga llegué hasta el capítulo 30 y algo ya falta poco para terminar de leerlo así que recomiendo este anime después voy a dedicarle más vídeos nombrando a los 13 humanos 13 dioses más o menos la pelea y todo lo que hay muy bueno este anime recuerden lo chumaxu no valquirie me encantó así que en mi opinión va a ser uno de los mejores del 2021 que se van a estrenar rápible y y y y me